Bueno, hoy en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Zoológico Porteño decidió realizar esta mañana visitas guiadas para personas no videntes y también con discapacidad intelectual. Mira, estuvimos ahí. Ya hace más de 20 años que se vienen haciendo distintas actividades, para las personas con discapacidad visual en particular. Bueno, preparamos, se dan talleres, preparamos cuadernillos, o sea, folletos en sistema braille, que ahora estamos implementando uno que tiene también el CD con audio, con audio descripción del mapa del zoológico y la información también leído. Eso va dirigido a las personas con discapacidad visual, pero también lo puede aprovechar cualquier persona que tiene dificultad para leer. ¿No es cierto? Bueno, y se dan talleres también con escuelas o con chicos que no tienen ninguna discapacidad visual, pero que quieren realizar o hacer una experiencia, que es tapándose los ojos y a través del tacto, el oído y el olfato, también pueda vivenciar el mundo, digamos, del zoológico. Bueno, hoy vamos a hacer una recorrida con personas no videntes, con el grupo de ADEI, que son chicos que desarrollan en esa institución un trabajo de resocialización y tienen diferentes capacidades. Hay chicos con síndrome de Down, hay chicos que tienen problemas motores, intelectuales, pero todos confluyen a hacer un trabajo especial para insertarse en el mundo. Entonces, este pequeño mundo, que es el zoológico, también tratamos que todos los chicos, todos los jóvenes, todas las personas con diferentes capacidades puedan disfrutar de alguna manera de este parque, ¿no? Por eso nosotros implementamos visitas para no videntes, visitas para sordos en lengua de señas. Tenemos un programa como Cuidar Cuidando, donde también trabajamos con hospitales y con centros de salud que hacen un trabajo muy hermoso con los cuidadores, con el área de nutrición, de enriquecimiento ambiental, aprendiendo un oficio.